Gran Guay, Gran Guay Gran Guay, Gran Guay Ay André Valé, no le pida valor Te duele la garganta, te tanto ayuno André Valé, no le pida valor Te duele la esperanza, de tanto sol El tiempo muerto le ha robado el llanto Y no ha podido coser su tambor Gran Guay Alamar nació hace mucho tiempo Como el concepto del disco, del nombre Y luego empezó a tener varios significados Alamar tenía mucho que ver con ese nuevo enfoque Que le quise a mi música desde que empecé a ser solista Y desde que empecé a trabajar con la música caribeña Sentía que este segundo disco era como un doble click A ese primer acercamiento que tuve en Melodrama Que era Bachata, que era un poquito de salsa Que el chachachá Pero en ese momento que me tocaba ya hacer ese segundo disco Venía de hacer muchos viajes en el interior de la República Dominicana Fuera de Santo Domingo Y de empaparme mucho, no solo de la música de los campos Sino de las expresiones, de la comida, de la manera de hablar De la manera de sentir, de la manera de celebrar Y eso se fue de alguna manera u otra colando en mi trabajo Y así nació, nacieron las canciones del disco Alamar Y al principio era solo un capricho Bueno, se llama Alamar Primero porque jugaba con el hecho de que era El amar Y me gusta como suena el amar femenino Y también A pesar de que era una búsqueda de mis raíces No dejaba atrás el tema del romance Del amor, del desamor Entonces es el jueguito de palabra De alamar, de querer Luego, y creo que fue el más importante de todo Llegó como una razón de ser, de ese nombre Cuando fui a vivir en Colombia Hace 3 años yo vivo en Bogotá Y ahí empecé ya realmente a armar el disco Como un trabajo que ya tenía que llevar a cabo Y que ya había conocido el productor Que fue Eduardo Cabra Y que ya tenía ganas de No soltar sencillos sueltos Sino de tener un trabajo conceptual sobre todo Y me tocó en un momento En donde me hacía mucha falta Mi país Y mis amigos Mi mamá Mi familia Y al final creo que fue un canto Alamar Que estaba allá lejos Entonces creo que al final Ese fue el concepto principal Aunque tocó ir Sacando pétalos de la rosa Y ya está Una de las cosas Y ya está No Gracias.